Como parte de los festejos por los 50 años del Instituto Tecnológico de Morelia, realizarán este próximo domingo 11 de octubre una carrera atlética en el Centro Histórico de la capital michoacana. Inicia a las 8 de la mañana con salida y meta frente a la Catedral de Morelia y con recorrido de 5 kilómetros hasta el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, en justa que se dejó de realizar desde hace 20 años aproximadamente. La idea es retomar otra vez, reinicio de esta carrera que se toma como aniversario del 50, retomar el próximo año, si sale bien todo, parece ser que va bien en transcripciones. Consideramos que dentro de los eventos deportivos es algo que más que nada para muchos corredores, aparte de que se mantiene en forma y es saludable, es una proyección de la institución como se ha hecho en otras instituciones o empresas que hacen sus carreras. Se espera una asistencia de 500 corredores en competencia que se pretende dar continuidad en los próximos años. Las inscripciones tienen un costo de 200 pesos y ya se pueden realizar en el propio instituto y se tiene una premiación en efectivo que de momento no se cuantificó, pero que se dijo es modesta. Habrá solo dos categorías, veteranos mayores de 50 años y la división libre en ambas ramas. Se dirige a alumnos, exalumnos y público en general.